Usted está hablando de uno de los grandes payadores uruguayos como es el señor Uberfield Concesión. Y hablar de Uberfield Concesión es un hombre que hace 40 años que anda en la Argentina. Mire si no va a conocer la trayectoria de los jinetes. ¡Buenos días, Miguel Díaz, señores! ¡Pen el aplauso de ustedes y el extraordinario recordado! ¡Le llevan por nombre del callejero! ¡Es Miguel Díaz, hombre, Dios! ¡Para hacerle sentir! ¡Para hacerle sentir! ¡Para hacerle sentir! ¡El aplauso, el aplauso de ustedes! ¡Para que no se quede con gana el viejo callejero! ¡Antes que baje las manos, lo abrazó! ¡Lo abrazó con las reti vuelo corto en la tabla del coche! ¡Esos son los hombres elegidos! ¡Para que ustedes, payadores, les brinden el canto, el canto payadoril! ¡A rienda corta salió con ganas de brindar algo! ¡Si de la vaina me salgo, claro, supues cómo no! ¡Hermano, lo pienso yo, de esta forma le diré! ¡Con toda la sencillez, peleó como Juan Moreira! ¡Con el pago de San Pereira, cabrillo de Santa Fe! ¡Señoras, señores, este es Miguel Díaz, el hombre, que se salió a jugar en la Rulal del Prado, que se salió a jugar en la Argentina, para que le brinden el aplauso! ¡Antes que el caballo baje lo había cazado en la tabla del coche, porque es extraordinario el canquero, pero es extraordinario Miguel Díaz! ¡Ese es el hombre del suelo santafetino, este es el viejo callejero, y aquí de Santa Clara, la lucha de Santa Fe! ¡Este es el festival de Santa Clara! ¡Gallego, parate en el medio del predio! ¡Parate en el medio del predio! ¡Un pedido, hermano del alma! ¡Un pedido, gallego!